9 de la mañana, 32 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad, hablamos de salud porque hoy es el día mundial del mieloma múltiple, un cáncer calificado de raro, pero el segundo en sangre más común en el mundo. ¿Qué características tiene? ¿Qué realidad se vive al respecto en nuestro país? Bueno, de todo esto vamos a dialogar con la doctora Sabrina Ranero, asistente del grupo, asistente grado 2 de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas, hematóloga también de la Asociación Española y del Hospital Policial y también recibimos a la doctora Lucía Pérez, médico residente de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Bienvenidas a las dos, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos definiendo qué es el mieloma. Bueno, bien, el mieloma múltiple es un cáncer, es una enfermedad maligna de la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de los elementos de la sangre, es decir, de lo que producen los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Y en esta enfermedad justamente hay una mutación, una alteración en un subtipo de glóbulo blanco, que es la célula plasmática, o plasmosito también. Y esa alteración en esa célula lo que produce es una proliferación, esa célula se reproduce anormalmente y produce una proteína anormal, que es la encargada de los síntomas y los signos de la enfermedad. ¿Síntomas cuáles son? Bien, es fundamental conocer los síntomas y los signos. Esta enfermedad tiene diversos, entre ellos está la anemia, que es cuando la hemoglobina está más baja, entonces el paciente puede consultar, por ejemplo, con cansancio, fatigabilidad en los músculos, palpitaciones, mareos, síntomas vinculados también a las lesiones óseas, entonces el paciente puede venir con dolor en los huesos, o inclusive también un paciente puede tener una fractura sin mediar un traumatismo, es decir, una fractura sobre un hueso patológico. El paciente también puede presentarse con falla renal o con síntomas vinculados, por ejemplo, a orinas espumosas. Ahora, afecta principalmente a hombres mayores de 65, 66 años. ¿Qué incidencia tiene a nivel país, o sobre todo en nuestro país? Bien, como tú dijiste bien, es la segunda neoplasia hematológica en frecuencia, después del linfoma, afecta más frecuentemente en hombres, con una relación hombre-mujer 2-1, y la edad de presentación es cierto, es entre los 60 a 65 años, sin embargo, en un menos de 10% de los casos también puede verse en pacientes más jóvenes, por lo tanto, frente a estos síntomas hay que pensarlo. En lo que respecta a la incidencia en el país, en realidad los datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer más o menos se calcula entre 120 a 150 casos nuevos por año. ¿La detección es sencilla? Bueno, en realidad para el diagnóstico de mieloma múltiple es necesaria una extracción de sangre, como la que se hace en el carnet de salud, donde se van a realizar diversos estudios en esa sangre, uno de los cuales se denomina proteinograma electroforetico o electroforesis, que justamente lo que hace ese estudio es ver esa proteína anormal en la sangre. Se van a realizar también estudios de orina, donde también se puede ver esa proteína anormal, estudios de imagen para ver si hay lesiones óseas en el paciente y se sella el diagnóstico mediante el estudio de médula ósea. ¿Se puede confundir, perdón, con otro tipo de enfermedades que confundan tal vez a los médicos, al propio paciente, nunca asociarlo a un cáncer de estas características? Sí, lo cierto es que el dolor óseo, en realidad, el 80% de los pacientes con mieloma múltiple puede presentarse con un dolor en los huesos. Claro, digo, porque la gente se asusta y dice, claro, me duele esto, capaz que, y automáticamente piensa que puede ser este tipo de cáncer. Perfecto. Es una buena pregunta, en realidad. Hay algunas características que nos tienen que poner en alerta al paciente y al médico cuando lo está mirando. Esos son, por ejemplo, ese dolor, ¿no? Un dolor óseo, una lumbalgia, como tú dijiste, que motiven la consulta con un médico generalista. El médico indica analgésicos. Pero el paciente, a pesar de realizar el tratamiento con analgésicos, ese dolor persiste. Entonces, eso es una bandera roja, le decimos nosotros, o una alerta para reconsultar y ahí ampliar los estudios. Y, por ejemplo, otra característica que nos debe hacer alertar u otra bandera roja es aquel dolor que nos despierta en la noche, ese dolor que no calma de noche, que nos despierta, eso también es una alerta y nos deben hacer consultar a un médico. Y de ahí el médico realizará los estudios correspondientes, ¿verdad? Ahí estamos hablando de tiempos, ¿no? Capaz que uno va, le dan hora dentro de dos meses, le dan tratamiento dos meses más. Estamos hablando de una enfermedad de la sangre, donde los tiempos son importantes para la sobrevida de la persona. ¿Cómo son las alertas esas que el paciente tiene que tener y los médicos también para, bueno, abordar a tiempo la enfermedad? Bueno, sin duda, yo creo que justamente conociendo los síntomas y los signos de esta enfermedad, es que la población conozca los signos y los síntomas de esta enfermedad, va a ser que consulten antes a un médico y de ahí se pueda realizar antes la detección precoz de esta enfermedad, ¿verdad? Ahora, pienso en eso que planteaba Lore, ¿no? Yo voy al médico, le digo, tengo una lumbalgia muy fuerte, voy a un médico general, tengo que pedir ahora para un especialista, cómo es el procedimiento, más allá que cada uno de los centros de salud tendrá sus protocolos, ¿no? Pero, nada, pienso ahora en la gente capaz que está viviendo este tipo de situaciones, ¿qué hace? La mayor parte de las lumbalgias no son de etiología, no son de causa hematológica, ¿no? Primero, la mayor parte de las lumbalgias son mecánicas y no responden a una enfermedad oncológica. Por lo tanto, sí, sin duda es que primero hay que concurrir a un médico generalista, el médico generalista realizará la evaluación que considere correspondiente, el examen físico correspondiente y ahí es más, entra, digamos, en el sistema y en el estudio que corresponda. Bien. Lucía, bueno, acá se está trabajando en un proyecto para conocer, bueno, cuál es la realidad de Uruguay y están convocando a gente para que, bueno, aporte su granito de forma voluntaria. ¿Cuál es la idea de ese proyecto? Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo un proyecto que la finalidad es detectar precozmente el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad que hasta el día de hoy se considera incurable. Entonces nosotros en lo que podemos avanzar es en detectar esto precoz antes de que genere todas las lesiones, como había dicho la doctora Ranero, antes de que genere anemia, antes de que genere falla renal y lesiones en los huesos. Estamos haciendo en conjunto de la cátedra de hematología con el laboratorio clínico del Hospital de Clínicas y ahora está abierto a toda la población y a otros centros en donde la idea es solicitar a personas mayores de 40 años que puedan concurrir a hacerse este estudio. Este estudio es una simple muestra de sangre, como dijo la doctora Ranero, en la que nosotros vamos a buscar si presenta la proteína o no. Lo que puede suceder es que a veces la proteína está en un valor muy pequeño y todavía no llegó a generar todos los síntomas. En realidad los requisitos para poder participar de este proyecto son ser mayor de 40 años, puede ser mujer, puede ser hombre, puede tener otras enfermedades, puede ser hipertenso, puede ser diabético, esos no son criterios excluyentes y no se tiene que tampoco estar en ayunos, es solo una muestra de sangre como carnet de salud. ¿Hay algún tipo de persona que particularmente quieran captar ustedes? No sé, alguien que haya tenido alguna patología hematológica con anterioridad. En realidad está abierto a toda la población, las otras enfermedades lo único que es excluyente es haber tenido mieloma múltiple, pero incluso familiares de personas que tienen mieloma múltiple también pueden participar del proyecto. ¿Hay una herencia genética de la enfermedad, por ejemplo? En realidad no está descrito claramente, pero sí se ha visto que los familiares de personas que tienen mieloma múltiple pueden tener un riesgo aumentado. ¿Dónde deben ir? ¿Cómo es para quienes estén escuchando? En el hospital de clínicas nosotros tenemos un mail que ya lo pasamos que se llama Prevalencia GMU. Ahí lo estamos viendo. Exactamente, arroba gmail, en el cual nosotros lo que solicitamos ahí es que las personas manden un mail para los interesados en participar y se agenda. Es un estudio que no requiere ayuno, así que puede ir en cualquier momento del día. Y así es como nos manejamos acá. Después en otras instituciones nos pueden pedir también información a este mail y podemos explicar. Bien, bueno, muchas gracias a las dos por dar a conocer esta enfermedad, saber que no es curable, pero que tiene un tratamiento de por vida y que se puede llevar a una buena calidad de vida. Tal cual. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la charla. Ya son las 9 de la mañana, 40 minutos. Momento de hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente. Gracias.